Voy a platicar, señores, de una mujer muy hermosa Que Dios a mí me ha mandado, a convertirla en mi esposa Estoy muy agradecido, por todo lo que me ha dado A la vida le doy gracias, por ser muy afortunado A mi mujer la valoro, pues porque la quiero tanto A mi esposa yo la adoro, porque pa' mí es un encanto Mi señora me dio todo, ella me dio a mis tres niñas Esas tres lindas princesas, que son todo mi tesoro Es una mujer muy fuerte, pero también es luchona Y yo he tenido la suerte, que es una linda persona No dejaría yo a mi esposa Nunca lo he pensado Pues yo adoro a mi señora Eso no voy a negarlo Yo me retiro cantando Y a mi mujer sigo amando A Dios del cielo le pido Que me la siga cuidando A ti mi esposa querida Yo te seguiré adorando Por todo lo que me has dado Que Diosito te bendiga Es una mujer muy fuerte, pero también es luchona Y yo he tenido la suerte Que es una linda persona No dejaría yo a mi esposa Nunca lo he pensado Pues yo adoro a mi señora Eso no voy a negarlo No dejaría yo a mi esposa